Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información en Sonzón TV Noticias. En el marco de la celebración de los 218 años de Sonzón, se realizó la entrega oficial del Plan Municipal de Cultura y Patrimonio 2012-2023. La publicación del plan se da en este momento a raíz de los requerimientos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de realizar varios ajustes y actualización de contenidos, al que venía en ejecución en 2012. El municipio de Sonzón tuvo un plan de cultura 2001-2011, exaltado por la nación, por el Ministerio de Cultura, por la gobernación de Antioquia, y en el 2002 emprendimos un nuevo proceso de actualizar el plan de cultura. Con la actual administración del doctor Obed Zuluaga, tuvimos todo el aval para presentar un proyecto al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para ajustar ese plan al modelo que el Instituto de Cultura nos planteaba del maletín viajero, y poder publicar este hermoso libro que es la Carta de Navegación de la Cultura y el Patrimonio del municipio de Sonzón para tres administraciones, del 2012 al 2023. Entonces es un libro que entregamos con mucha alegría y que va a servir mucho para los líderes culturales, las organizaciones y los entes públicos, no solamente como lo que se debe hacer cada año, sino también como la herramienta de gestión de recursos para que todos esos sueños se logren. Sonzón es un municipio que tiene una historia cultural, yo creo que lejos de muchos municipios del Oriente Antioqueño. Yo soy de la Unión y en la Unión estamos como en los procesos de planificación hace muy poco, pero Sonzón cuenta desde el siglo XX con procesos muy fuertes, culturales y con personas que han impulsado muchísimo el tema de la cultura. Entonces para mí era un reto como muy especial tratar de retomar esos aspectos históricos y tratar de pensarlos en el presente como se ponía. Entonces en este libro que se le entregó a la comunidad del municipio de Sonzón pueden encontrar todo un ejercicio muy juicioso de recopilar todo lo que hay en materia de cultura en el municipio y cómo eso se va a proponer durante unos años venideros para tratar de atraer más recursos, para tratar de fortalecer los procesos que ya existen y otros que puedan aparecer. Este plan contiene una visión general de cómo se ha venido consolidando el tema cultural y patrimonial del municipio y de cómo éste se proyecta para los próximos cinco años. Hay varios apartados, hay un apartado de acuerdos municipales trascendentales para el sector cultural, hay otro que habla de los líderes culturales del siglo XIX, otros del siglo XX y los líderes culturales del siglo XXI. Fuera de eso entonces están todos los proyectos en unos cuatro o cinco capítulos que tienen que ver desde la formación de artes, la formación de públicos que se traducen los eventos anuales, la infraestructura cultural y la gestión del patrimonio, lo que tiene que ver con patrimonio inmueble, inmueble, el patrimonio inmaterial y unos mecanismos de evaluación del plan. Este es un regalo muy especial para todos y muy especialmente para las instituciones educativas, ya que desde los CDIs, desde primera infancia, desde los preescolares, primaria, bachillerato, vamos a poder entregarle a todos nuestros estudiantes, toda nuestra cultura, darles a conocer nuestro patrimonio, que conozcan lo bello de Sonzón y que conozcan todas las personas que han sido artífices en este proceso cultural de Sonzón, que es hoy uno de los municipios más culturales de Antioquia. Varios de estos ejemplares serán distribuidos entre las organizaciones sociales del municipio, al igual que en las diferentes bibliotecas donde podrá ser consultado por la comunidad en general.